Hola, ¿cómo le va? Bienvenido a este espacio en que yo, Jorgelina Lagos, periodista especializada en arte y entretenimiento, hablo de lo que a usted seguramente le gusta. Y bueno, hoy vamos a hablar por fin de Napoleón. Llegó Napoleón a las pantallas del mundo. Muy controvertida esa película. Yo le digo desde ya que a mí me gustó, me gustó mucho, me pareció un hallazgo en cuanto al montaje que se ha hecho. La película dura dos horas cuarenta minutos, pero el director Ridley Scott dice que tiene mucho metraje y la va a lanzar por streaming con un total de cuatro horas de duración. Bueno, él se arriesga, está muy bien, no digo que no, pero a mí me parece que así como está, con algunas, a ver, algunos cortes que le han hecho a la película y que mucha gente ha protestado porque hay cortes abruptos y se sigue con otra situación, con otra cosa, con escenas de la vida privada de Napoleón o la vida amorosa de Napoleón, que fue con, en este caso, se centra en la figura de su esposa, Josefina, a quien él después tuvo que repudiar porque no le daba un heredero a su trono, a su trono imperial. Bueno, mucha gente se queja porque hay esos saltos, pero si usted es un entendido en historia o conoce un poco de la historia de un Napoleón Bonaparte, no hace falta que le cuenten todo. El cine también, igual que el arte en general, es sugerencia. Entonces, si usted sabe que en la vida de Napoleón pasó tal cosa en tal año y después tal otra y después tal otra hasta su final, no hace falta explicar todo, no hace falta mostrar todo. Eso es lo que yo entendí. A mí la película me gustó mucho. Al principio yo dije, puedo aburrirme. No, 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 no. Eso fue en los primeros 10 o 15 minutos. Después empieza a tomar vuelo y la figura de Napoleón y todo lo que lo rodeó, me pareció que por fin en el cine se hace un Napoleón sin el cliché que uno conoce de ese Napoleón con la mano atrás, la mano puesta en su chaqueta, caminando, pasos apesadumbrados, siempre con ese sombrero característico. Este es un hombre de carne y hueso que tuvo sus locuras, sus veleidades. Dicen que gracias a las incursiones bélicas que él hizo, murieron entre 3 y 6 millones de europeos. Sí, seguro, seguro. Pero lo que el director Ridley Scott ha hecho con esta producción magnífica que costó 200 millones de dólares, él a sus 86 años, yo personalmente lo aplaudo. Porque, como le decía, este Napoleón Bonaparte es diferente a todos los Napoleones, el cliché, el estereotipo del Napoleón que hemos visto en el cine. En películas que yo ya he comentado aquí, en otra oportunidad, cuando estábamos esperando el estreno de esta producción. Me gustó mucho, me gustó Joaquin Phoenix, que es un grande y que no, a pesar de lo que dicen algunas críticas, no repite los tics que le hemos visto en otras producciones. Por ejemplo, en Joker, que fue la película por la cual finalmente ganó el Oscar después de varias nominaciones. Yo creo que se viene otra nominación de esta, a partir de esta producción. Ella se llama Vanessa Kirby, usted la ha visto como la hermana menor de la reina Isabel, haciendo de Margarita en algunos de los capítulos o de las temporadas de The Crown. Es una estupenda actriz y todo el elenco que lo rodea está todo tan cuidado, tan bien. Sobre todo, ¿sabe una cosa que me impactó? Yo que soy mujer y nunca me interesé por las escenas bélicas, me impactó la perfección de las escenas bélicas. Pasa ya de que haya algunas morbosidades, sangrientas, etcétera, que ahora ya ningún director se pierde de reflejar a través de la cámara. Me pareció que estaba tan bien informado, se han informado de las situaciones bélicas, de las estrategias que usaron no solamente el ejército francés, sino los otros ejércitos en las distintas batallas que tuvo que enfrentar Napoleón o que provocó Napoleón. No lo voy a hacer aparecer como un héroe. A mí la figura de Napoleón siempre me pareció muy romantizada, pero claro, el hombre se las trajo e hizo morir a mucha gente en pos de esa necesidad que tenía de abarcar, abarcar, abarcar. Los imperios sirven para eso, para ir sacando tierras, conquistando tierras, sacándole producción a los países en los cuales avanza. Él puso a su familia, fue un nepotista, puso a su familia en distintos cargos, muchos reyes por aquí, príncipes por allá. En fin, Napoleón va a ser un personaje que va a seguir siendo controvertido. Pero hay una frase que no se escucha en la película, pero que hemos estado revisando en los últimos días. Hemos leído, yo he leído tanto sobre Napoleón, más allá de los libros que pueda haber en su momento leído. Y él en su lecho de muerte dijo tres palabras que pasaron a la posteridad. Dijo Francia, el ejército, Josefina. Es decir, amó a esa mujer, a pesar de haberla repudiado, de haberse casado con otra, con la hermana del rey de Prusia, para unir justamente, porque había tenido conflictos bélicos con Prusia y con distintos otros países. Allí se ve recreada la batalla de Borodino, la batalla de Waterloo, donde él finalmente después termina toda su ansia de poder. Auserlitz. En fin, a mí me pareció que es una película redonda y me estoy exponiendo a la crítica de muchos de ustedes, que la van a ver y van a decir qué está diciendo esta mujer. Yo he leído muchas críticas estos días. Es bastante controvertido el asunto, hay contraposición de opiniones, pero yo, con toda mi experiencia, después de haber visto muchas películas donde se retrata a Napoleón como un estereotipo, con un cliché, le digo, a mí esta producción me gustó. Considerando al actor, a la actriz, a los movimientos de masas, que los tiene muchísima cantidad de extras, esta producción tiene muchos años de haber sido pergeñada. Ya la quiso hacer a esta misma el director fallecido, Stanley Kubrick, hace muchos años. No pudo hacerlo. Bueno, han pasado por el cine muchos otros Napoleones. El que a mí más me había gustado, yo se lo dije en su momento, fue el rol que interpretó Marlon Brando. Y acá no, para nada. No es el Napoleón que usted conoce, ni de los cuadros de David, ni del estereotipo que conocemos. Es otro Napoleón. Es el Napoleón de Joaquin Phoenix, que evidentemente se ha empapado con todo ese impulso que lo lleva él a tratar de meterse en los personajes. Y si bien la película no es muy profunda, claro, es tan larga, es difícil profundizar en una película que dura casi tres horas, pero esa mirada aérea de ese momento de la historia a mí me pareció estupenda. Me pareció muy buena. ¿Qué quiere que le diga? No voy a decir otra cosa. He visto, he leído críticas donde me he dado cuenta de que el periodista que hace o que escribe o firma esas críticas ni siquiera ha entrado al cine, ni siquiera ha entrado al cine. Por distintos detalles que da, no la ha visto, no conoce a los actores. Un desastre. Hay de todo. Yo me guié por la crítica de Marcelo Estiletano en La Nación, que me merece tanto respeto como profesional, pero no estuve de acuerdo. Entré a la sala, habiendo leído esa crítica a primera hora, cuando se estrenó, y yo dije, no me va a gustar. No, me equivoqué. Me encantó. Bueno, espero que a usted le pase exactamente lo mismo. Quiero decir algo antes de terminar. Nuestro nuevo presidente aquí en la República Argentina va a asumir dentro de pocos días. Va a ponerse la banda presidencial, va a tomar el bastón de mando y va a empezar a tratar de mejorar esta Argentina triste, pobre, desalentada que hemos tenido a lo largo de muchos años. Yo no es que lo apoye al personaje en sí que va a ser nuestro presidente, pero entre los dos males siempre prefiero el mal menor. Esto puede traerme muchas antipatías. No me importa. Quiero a la República Argentina. Quiero que la gente esté mejor. Y quiero a aquella Argentina de la década del 50, 60, 60, cuando estuvo don Arturo Ilia en el gobierno, cuando estuvieron Frondizi y después estuvo Alfonsín. Y no estoy hablando de radicales porque yo sea radical. No, ya no lo soy. Ya voto al que me parece mejor. En fin, quería terminar esta presentación de Napoleón con estas palabras. Será hasta cualquier momento. Un beso grande. Suscríbase. Deme like. No me deje sola porque esto llegó a su trabajo. Y yo quiero ver el resultado. Todos los que hacemos este tipo de tarea queremos ver el resultado. Y el resultado es que usted mire nuestros videos y además se suscriba. Chao.